El gobierno Petro y su posesión de romantizar la ignorancia, columna y opinión de John Camilo Méndez Lara para el espectador. El pasado 10 de agosto se cumplieron dos años desde que Gustavo Petro tomó posesión como presidente, momento en el que pudo, por un lado, realizar un acuerdo nacional con la oposición, y por otro, gobernar con los más capaces. Dos años después, se ha demostrado que el intento por lograr ambos objetivos fue primero y que, al día de hoy, no tiene ni la mínima intención de hacerlo. Aunque el primer punto puede ser resultado de la simple contradicción política en que Europa posurde entre sectores y que infiere la consolidación del mencionado acuerdo, la responsabilidad en segunda de reclarar completamente sobre Gustavo Petro, quien romantiza la ignorancia al nombrar personas incapaces y poco calificadas en puestos artes del gobierno que requieren de gran tecnicismo. Dejando de lado a las personas que han nombrado por vandalismo presentes en toda la escritura estatal, pasando por embajadas, consulados o asesorías. Dejando nombres como Moisés Lin Cuaraz, Armando Benedetti o Eva Pérez. Es aún más importante fijarse en los nombramientos que ha hecho Gustavo Petro en su gabinete ministerial y en departamentos administrativos. Estos puestos son la curva de la ejecución nacional y es donde más preocupante se hace la presencia de personas incapaces e incompetentes. Como presidente, Gustavo Petro ha tenido en su gabinete 37 ministros y 9 directores de departamentos administrativos distintos. De ellos llegaron a destacarse en un inicio personas técnicas y con muy buena experiencia, que de alguna u otra forma lograron generar cierto sentimiento de tranquilidad en la sociedad como Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación. Se decidió a López en el Ministerio de Agricultura o cojo Iván González en la dirección del DNP, quienes terminaron saliendo por la puerta de atrás del gobierno, siendo su mayor pecado el no acabotearlo en los caprichos y orgullos del presidente. Es así como, desde hace más de un año, el presidente comenzó a nombrar encargos importantes a personas a fines de su ideología y persona, quienes sabían que no solo le aceptarían sus decisiones, sino que también se las aplaudiría y emprendería asérimamente. El popularmente denominado Comité de Aplauso. El problema es que muchas de las personas que han conformado a este comité no tienen ni el más mínimo conocimiento, experiencia o mérito para liderar sus carteras. Algo completamente peligroso y preocupado, no solo por los resultados que han dejado y o podrían dejar, sino también por lo que representa y desea cultivar en la sociedad en un estado verde, el romantizar la ignorancia. Son varios los casos que muestran lo anterior, pero considero oportuno mencionar los más representativos y mediáticos por consecuencia. Uno de ellos es Irene Vélez, quien, siendo filósofa, ya iba a ser ministra en Minas y Energía, un cargo complejo y técnico que, por supuesto, no supo ocupar. Allí, en Suapán, por defender su puesto, demostró su total desconocimiento al sector, llegando a confundir millones con billones, generar una escasez energética y a proponer el decrecimiento para nuestra economía. Algo irracional. De la misma forma, se pueden mencionar otros casos más recientes como Alexander López, quien después de ser nombrado como director del DNP, mencionó públicamente frente al Congreso que él de matemáticas sabe muy poco. O uno muy polémico que sucedió hace unas semanas y que inspiró esta columna. El nombramiento de Daniel Rojas como ministro de educación. Un economista y activista político quien destaca por su parte de mérito y conocimiento del sector, y aún más por su labor como bodeguero de una ideología que lo lleva a insultar y desprestigiar a cualquiera que piense y opine diferente. Todos estos nombramientos por simple sentido común, dejarán y dejarán pésimos resultados. Pero, como mencioné en un inicio, también preocupa lo que esto representa. Al nombrar y defender a este tipo de personajes en el ejecutivo, lo que está haciendo Gustavo Petro. Además de hacer una apología a la sumisión es romantizar la ignorancia, suscitando preguntas como ¿Se necesita saber del sector energético para ser ministro de Minas y Energía? ¿Se debe saber de matemáticas para ocupar un cargo técnico como la dirección del DNP? O ¿El ministro de educación necesariamente debe ser pulcro e inteligente como representante de la educación en el país? Pues la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo sí. Pero, Gustavo Petro quiere cultivar que no. El romantizar la ignorancia es un peligro. Presentarla como algo atractivo o incluso valiente es nefasto para nuestra sociedad. Además de ser un irrespeto con las personas que se han preparado por tantos años para ocupar esos cargos. Promueve el desvalorizar el conocimiento, la educación y la inteligencia. Los niños y jóvenes de nuestro país merecen crecer viendo que su amor, mérito y un conocimiento te permite lograr los mejores puestos y resultados.